¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Sol! 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 A ver, aplausos para la chica de Calixto La de Michoacán Parece que ganó Calixto La de Michoacán La de Michoacán La de Michoacán ¡Sacúdame! ¡Sacúdame! ¡ Sprinkle! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Swello, swello, 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 swello! ¡En el otro lado de mi chocan! ¡Lala, paleta, swello! ¡Lala, paleta, swello, 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 No quiero que quieras, si tú nunca has querido, cada día se te nota, el miedo que me han tenido, yo no quiero saber, pero aquí no sé. No quiero que quieras, si tú nunca has querido, cada día se te nota, el miedo que me han tenido, yo no quiero saber, No quiero que quieras, si tú nunca has querido, cada día se nota, el miedo que me han tenido, yo no quiero saber, No quiero ser, si tú nunca has querido, cada día se nota, el miedo que me han tenido, yo no quiero, cada día se nota, el miedo que me han tenido, yo no quiero que quieras,